Hola que tal a todos, aquí al habla Alfred Tube y sean bienvenidos a otro capítulo de Alfred Games Bueno, el día de hoy voy a jugar un juego totalmente diferente a los que yo he jugado antes Es un juego creo que independiente, no, no estoy seguro Pero se ve como un juego bastante chévere Se los pongo así, combinen, ¿qué pasa si combinas a Gario con un Grishard? Los combinas y creas un solo juego, de ahí es donde viene este juego que vamos a jugar Que se llama Tasty Blue Este juego consiste en que nosotros tenemos, somos un... ¿qué es lo que éramos? Nosotros somos un pececito, o un tiburón, o un delfín Y la intención es comer todo lo que sea, ir creciendo, creciendo, creciendo En este caso, en este caso, no, o sea, probé unas pequeñas partidas Pero quise agarrarme, digo, quise guardarme todos los niveles para el fin Quise guardarme todos los niveles para grabar De hecho no he empezado ni siquiera el uno, o sea, he visto gameplays, cosas, como siempre hago Así que bueno, vamos a empezar A ver, local pit store, el tienda local de mascota Y la niña compró un pececito y ahora le toca comer Ok, según las instrucciones dice, o podemos usar el mouse O podemos usar el mouse, o podemos usar las teclitas, o no sé Y comemos, y comemos, y comemos Este pez es una representación de todo lo que yo soy Comer Y comer todo lo que podamos Ahí está la niña A comer a la niña A comer a la niña No Vamos a saltar para acá Uiii Nos fuimos por el desagüe Si a mí me hubiera pasado eso de pequeño, yo me hubiera puesto a llorar En serio Y más adelante me daría cuenta ¿Cómo un pez fue tan inteligente para sal... Bueno, tampoco es que se necesite mucha inteligencia para hacer eso A ver, vamos a comer estos pececitos pequeños Me recuerda a una prima del décimo Ajá, este, me voy comiendo estos y vamos creciendo Esto es bastante parecido al agario Y ya nos podemos comer los grandes Tengo hambre, tengo hambre Ah, y ahora me puedo comer a estos Ahorita, vean Ahorita ustedes ven esos peces grises gigantescos Pero Una vez que... ¿Cómo es que se llama esto? Opa Para hacer la primera vez no está mal Continúa Segundo nivel A ver No sé qué significa O sea En realidad No No soy de los que leen mucho en el juego Algo tienen que representar esos patos Ok Sigue comiendo Sigue comiendo Sigue comiendo Parezco, no sé Pac-Man Con... Lógica Comes peces y creces Poquito a poco Pero comes piedras y creces con un mastodonte Bravo La lógica de este juego se va a cero ¿Qué importa Mario? A ver, busquemos de la lógica Mario Busquemos de la lógica de Alien o Zelda Busquemos de la lógica Feinada Freddy Nada de eso Busquemos de la lógica de este juego Puntuación O bueno Resultado Ninguno Y por cierto Ustedes se imaginan que de verdad Un pez así existiera O sea que Un pez así que come, 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 come Y va creciendo Sería la amenaza mundial Sería más grande que coxil incluso Ay ¿Cuándo me voy a poder comer esos peces? Aparecen tan pocos peces Ah no Los patos Claro Claro Ah Para eso eran Ah ok Entiendo Lo que me explicaban con los patos Era que Me puedo comer seres Que están por fuera Ya Ya entendí Ok 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 Continuo No me interesa A ver Siguiente Play Ah si Me imagino Esto es de que Algunos enemigos Te pueden atacar Incluso Si Si exacto Que algunos enemigos Incluso te pueden atacar Ay Ya me puedo comer Langosta Muéranse Tanto que querían matarme Tanto que querían matarme Ahora yo las mato a ustedes Miejajaja Miejajaja Gaviota Otra Por favor ¿Qué clase de pez Necesita agua? O sea El pez puede respirar Fuera del agua Y no le pasa Absolutamente Nada Y es más Hasta puede masticar Fuera del agua O sea Volvemos con el asunto De que este juego No tiene lógica Ah por cierto Ah por cierto El tema Que les quería comentar Hace rato Vean El tema Que les quería comentar Hace rato Era que Disculpen si tardé Tres semanas En subir video En este canal Pero estaba organizando Listo Ahora si puedo hablar Estaba organizando Un video El cual ya acabo de subir Hoy mismo Hoy que estoy grabando Este video Acabo de subir un video En el cual participó Toda la familia En el cual grabamos El día de mi cumpleaños Si tu ya lo viste Es chévere Pero igualito Te lo dejo abajo En la descripción Y espero lo disfrutes Es un video que grabé Con toda mi familia O sea con gran parte Con toda No con gran parte De mi familia Porque faltaban primos Y todo Pero Igualmente A ver Yo no creo que A ver Yo creo que voy a Yo creo que de aquí Voy a hacer Como 5 niveles más Pero Uno se da Saben Uno se da cuenta Y es increíble Como O sea Noten algo Vieron la Uy Vieron lo Lógico Vamos a comer latas Vamos a comer latas O sea Perfecto Vamos a comer latas Sin ningún problema Este Por cierto Notaron ahora Como esos peces Son diminutos Recuerdan hace rato Esos peces Eran gigantescos Y eran unos Los que nos quitaban El espacio Y no podíamos Comérnoslos O sea Miren como ahorita Y es más Miren estos remos Miren estas cosas De seguro ahorita Las veremos como miniaturas Ay ojalá Que también vean como miniaturas A estas focas O sea Creo que son Creo que son Peces león O algo No me acuerdo No me acuerdo Exactamente cuáles son Y que Este pez No se le quita vida Lo bueno es que Los buzos son Más tranquilos Que las focas Esta Tengo un mensaje Para esas focas Foca You Ok no mentira Ahora si me puedo comer Las fucking focas Las fucking focas Que verso tan Que rima tan rara Ok Ya vieron como las focas Son ya nada Para nosotros Y ahora las personas Son nada Para nosotros Recuerdan Ay una horca Una horca Dios mío Fuera horca Fuera No me quites el alimento Lógica Me puedo comer a peces de espada Sin problema Lógica Lógica Me puedo comer a peces de espada Sin ningún problema Uy Perfecto Lindo Lindo Uy Au Pero que diablo Así como que Au Y los peces de espada Por supuesto Que no me hacen daño Será que Vieron Vieron ahora Como esas Esas cosas rojas Ahora son diminutas Para nosotros O sea Son chiquititas Para nosotros Oye Pero me gustan mucho Los efectos de sonido Debo decirlo Me gustan mucho Debo decirlo Ey Esos son mis humanos Fuera de aquí Esos son mis humanos Son mis humanos Yo solo tengo el derecho De comerme humanos No tú Yo soy quien tiene el derecho De comerse a los humanos Fuera Fuera Yo tengo el derecho De comerme a mis humanos Esos humanos son míos Son míos Te lo dije Continuar Vamos Creo que este ya será Aunque vamos a ver No haya Aunque vaya Vamos a ver Si en verdad es el último nivel Ay Pero la gente no sale espada De ver un pez más grande De lo normal Esta gente de verdad Que retrasada Y que pedo Falta O sea No tengo el tamaño suficiente Para comerme los botes Ah Pero si a las muchachas Claro A ver Falta una Falta una muchacha Para ver Ahí está Y Falta una ¿Es en serio? Sí, ahí está En serio Todavía falta una Ahí está Ahora sí me puedo comer A los verdes ¿Qué tipo es tan raro? Vale O sea Es que De verdad Si a mí me sale un pez De tamaño Más raro de lo normal Yo me asusto Y me voy Lógica Vamos Vamos a comer piedras Qué lógica Es que la lógica De este juego Sobrepasa los límites De mi imaginación Vale ¿Y qué es lo que tengo De comer aquí? ¿Qué es lo que voy a comer aquí? Dígame Ah Piedras chiquiticas Minúsculas Que yo no puedo ver Vale Este juego No se debería llamar ¿Cómo se llama? Se debería llamar Este Ayuda a tu vista Porque no puedes ver Las piedras diminutas Ah bueno Pero también Ah bueno Pero también El juego Te hace así Como que Mira Aquí está Mi imbécil Tampoco el juego Está malo Después de todo De verdad Que les recomiendo Mucho este juego O sea Si les gustan juegos Así como Agari O como un Grishar Este juego De verdad Que les va a gustar Y Salto Y Salto Fuck me Yo como ese día CSP Comiendo todo lo que encuentra El paso Hablando de eso Ya me dio hambre Me dio hambre Ahora como me como Todo sin ningún problema Ahí está Perfecto Perfecto Ah Nyami Nyami Y Lánzate Lánzate Chama Como diría Divaza Lánzate Chama Lánzate Ok No se va a hablar Como Divaza Nada más Nada más El Ella El Ella Sabe hablar así Vamos a intentar Alcanzar esa piedra Que siento De nunca Voy a alcanzar Lo logré A ver En serio Todavía quedan Nyami Ay pero ese marinero Está como nada Vale Ahora si me puedo comer Los cangrejos Nyami Ahora si puedo comer gente Que emoción Ahora si voy a comer gente Vamos a comer gente Ahora Es en serio Hasta madera Quien carajo Los castores Los castores comen madera Si no Mejor Pienso las cosas Antes de hablar Es un consejo Que les doy Es un consejo Que les doy de vida Cuidado Con lo que digan O sea Piensen las cosas Antes de hablar Es un error Que muchas veces Yo cometo Vamos 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 Es increíble Vaya Como he crecido Es increíble A ver Come 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 No sé Saben Esto me recuerda Un poco a Pac-Man Esta cosa Debería ser Pac-Man No sé Por cierto Un detallito Si tiene Una recomendación De algún juego Escribanme aquí Aquí abajo En los comentarios O sea Un juego así Independiente O algo así La otra vez La otra vez Yo estaba viendo Un juego Muy bueno Muy bueno Y es como un juego No sé No sé por qué No se llama Pac-Man.exe Pero es uno de Pac-Man En el cual Pac-Man es gigantesco Y tiene una cara Abominable Y todo ¡Bumpa! Y no sé Pensaba jugar ese juego Pero no No le sé decir Respecto a Final Fantasy 4 Voy a ser sensato Voy a ser sincero Perdón No sé si en verdad Voy a seguir con esa serie A ver Vamos Vamos Chama Come 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 Ahora sí me puedo comer Los patos Miren Miren esto Es como un tiburón ¡En serio! ¿Y a quién me puedo comer ahora? Ah Los mini cangrejos Ok Cuando hacen unas botellas ahí O sea En vez de preocuparse Por poner Patos de hule En el agua ¿Por qué no se preocupan De quitar las botellas? Eso representa a mi gobierno Ya Deja las propagandas políticas Las propagandas políticas No deja No Sí Eso O sea Pero qué lógica De verdad Y volvemos Al tema de la lógica En los juegos ¿Saben qué? No le miran la lógica A los juegos Miren Super Mario Miren Zelda Miren Call of Duty Por favor Es más Es más Puedo meter muchísimos otros ejemplos Y ni hablar Vean Pokémon Por favor No le vean la lógica De los juegos Es un consejo Porque después No disfrutan Bueno No se crean Yo sí he disfrutado bastante Bueno Las algas se alimentan Ya saben Niños Coman sus verduras Porque vieron Cómo crecen Crecen a tal punto De que Son gigantescos Así que si alguien Te hace bullying En la escuela Así que si alguien Te hace bullying En tu escuela No te preocupes Solo come Pura lechuga Vuelvete más grande Que él Y mátalo Bueno Y enfrentatele pues Ya me entendieron Bueno chicos Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Si te gustó No olvides darle me gusta A este video Suscribirte A este canal Y tampoco olvides Visitar mi canal principal Y bueno Espero les haya gustado Este video Y nos vemos Para la próxima Bye Bye